Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la infancia y la pandemia. Si para nosotros como adultos a veces es difícil experimentar todos los cambios y todas las presiones e incertidumbres de lo que está pasando, si nosotros como adultos deberíamos tener los recursos para poder enfrentarlos, ¿qué pasa con los niños que apenas están aprendiendo? La infancia es una etapa de juegos, de risa, de exploración, de aprendizaje. Pero en este momento se ven interrumpidas todas estas necesidades. Se interrumpe la escolarización, se interrumpe la socialización, muchos niños no están jugando lo suficiente porque puede ser que pasen solos, que no tengan un grupo de pares. Y si a esto le sumamos que en los hogares hayan adultos estresados y desgastados por todas las exigencias de la vida, pero además adultos que no tengan las herramientas para poder regularse a sí mismos, para poder enfrentarse a los obstáculos de la vida, entonces no podemos brindarles esas herramientas a los niños para que los niños logren tener calma, para que los niños logren tener esas herramientas. Entonces no podemos enseñar lo que no sabemos, no podemos dar lo que no tenemos. Ahorita hay aumento de maltrato infantil, aumento en las denuncias, entonces es muy importante que como familias identifiquemos en qué debemos trabajar para poder darle la contención necesaria a nuestros niños. Ya que en este momento es una población que está en riesgo de presentar un trastorno mental o alteraciones en la salud mental a corto, mediano o largo plazo. Muchos niños que están en pandemia probablemente van a tener un trastorno de estrés postraumático si no tomamos las medidas necesarias para poder contenerlos emocionalmente. ¡Gracias!